Pasión y amplia experiencia en informática educativa. Consultor en el diseño y desarrollo de actividades de formación docente. Tejiendo redes académicas en línea atrial. Universidad del Valle, Colombia. Consultor del proyecto Ciudadanía, Tecnologías Colaborativas y Regulación. Del IDRC Perú. Consultor en el diseño y desarrollo de actividades de formación docente. Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, Uruguay. Asesor del Proyecto Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC, Ministerio de Educación Nacional, Colombia. Damos inicio a la conferencia con el Magíster Diego Ernesto Leal. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Este es el tercer desconectado. Cuando fue el primero y el segundo, yo he estado en esa época en el Ministerio de Educación y nunca pude asistir. Siempre lo vi de lejos. Así que es muy grato el estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues, si alguno de ustedes está en Twitter, mi usuario es Catmon y el tag que pueden utilizar es desconectado. Empezamos a usarlo durante la conferencia anterior. Con eso dicho, espero que la presentación, esta presentación, sirva como complemento en modo de coexistencia, copresencia con la presentación anterior, con la presentación de Rodrigo, que fue muy, muy, muy interesante, muy rica. Y pues, desde mi perspectiva, creo que voy a tomar el otro lado de la frase con la que él iniciaba. Algunos dicen que no hay mejor teoría que una buena práctica. Entonces, vamos a ver qué tan bien se complementa una cosa con otra. Obviamente, habrá que ver si es, qué tan buena es la práctica, pero en fin. Quiero empezar contándoles una historia. En 2008, tal vez algunos de ustedes estuvieron en una serie de talleres que hicimos del Ministerio de Educación, que se llamaban talleres educando. En esos talleres invitamos a un canadiense que se llama Scott Leslie. Y en los talleres que Scott estuvo, que fueron en distintas ciudades de Colombia, usó un video, este video, que se llama The Network Student. Tal vez algunos de ustedes lo conocen. Lo cierto es que ese video acababa de ser publicado hace un par de semanas por una profesora de Estados Unidos, se llama Wendy Drexler, y no estaba traducido en ese momento. Así que, como teníamos traducción simultánea, no hubo un problema, porque Scott utilizó eso en sus charlas y la gente entendía a partir de la traducción simultánea. Pero a mí me llamó mucho la atención el video. Y me dije, bueno, ¿cómo hago para tener subtítulos para esto? Para que pronto en el taller que tenemos, mañana alcancemos a tenerlo. Así que busqué el video y lo subí a una plataforma que se llama DotSub. Y en DotSub uno puede hacer subtitulado de videos. Así que a la carrera lo subí, traté de transcribirlo, y empecé a traducirlo. No alcancé a hacerlo a tiempo para los talleres, el tiempo no da, pero logré terminar la traducción después. Y lo importante, digamos que hasta ahí era simplemente lo que yo estaba subiendo a una herramienta. Esa era como la perspectiva que yo tenía. Pero a este punto, en ese momento, solamente había, eso fue diciembre de 2009, en ese momento solamente había una transcripción al inglés y una traducción al español. A este punto hay 12 traducciones de ese video, en muchos otros idiomas. Vasco, catalán, chino, checo, inglés, bueno, inglés era la transcripción, finlandés, alemán, griego, etc. Y, adicionalmente, el video ha sido visto por 23.259 personas. Eso dicen las estadísticas de esta cosa. El punto aquí no es cuántas veces ha sido visto el video, sino que esta historia fue para mí como un punto de quiebre importante. Me di cuenta, después de muchísimo tiempo, que me había encontrado con una pieza de tecnología, y la había experimentado a primera mano, me había encontrado con una pieza de tecnología que me permitía colaborar con gente con la que jamás iba a tener contacto. Gracias al pequeño aporte que yo hice, otras personas pudieron traducir. Así que, lo que yo percibí en ese punto es que detrás de ese ejercicio había algo de colaboración, pero no una colaboración como yo mismo la entendía durante mis años de estudiante. Una colaboración en donde nos reunimos en un grupo para hacer un producto específico con toda la frustración y las alegrías que se puede tener. Y lo que veo, lo que veía en ese punto, era que si bien hay colaboración detrás, hay como dos perspectivas, empecé a percibir dos perspectivas para el tema del diseño de la colaboración. Uno es diseñar colaboración. ¿Qué quiero decir con eso? Yo lo que propongo es que esto fue lo que yo, y probablemente muchos de ustedes, experimentamos como estudiantes durante mucho tiempo. colaboración diseñada por otra persona, ¿vale? Y esa colaboración es, bueno, haga tal trabajo, ahí entra si estamos trabajando por aprendizaje basado en problemas o en proyectos, distintas metodologías, en fin. Pero el punto es que la colaboración es diseñada por alguien más. Y se dice, mire, ustedes cuatro, cinco, seis, tienen que hacer tal cosa y tienen que entregarla tal día. Eso genera frustraciones cuando otros integrantes del grupo no ayudaban y generaba también inquietud cuando era uno el que no colaboraba, el que no aportaba lo que tenía que aportar. Y detrás de esa idea del diseño de la colaboración está el supuesto de que todos los integrantes de un grupo van a actuar de manera coordinada y que va a haber una interdependencia positiva entre ellos. Pero eso no es lo que aparece en una herramienta como la que yo me encontré. Lo que encontré es que DotSub, al igual que muchas otras, es un ejemplo de una cosa un poco diferente. Un ejemplo de una plataforma en donde se está diseñando para la colaboración. Entonces DotSub no dice, eso es lo que se tiene que hacer. DotSub dice, aquí está esta plataforma y usted ve a ver qué hace. Y en las acciones que cada persona va haciendo, va apareciendo colaboración de manera indirecta, de manera no tan evidente como la que estamos acostumbrados a ver. Pero para decirlo de una mejor manera, uno puede pensar en diseñar para que ocurra la colaboración. Y cuando uno piensa en diseñar para que ocurra la colaboración, en términos macro ocurren cosas interesantes. Por ejemplo, con esa misma herramienta, en 2009, empezó este proyecto de TED. Si alguno de ustedes no conoce la conferencia TED, no se la puede perder. Es muy interesante lo que hay allí. TED inició en 2009 un proyecto de traducción abierta. Yo fui traductor, todavía soy traductor voluntario de TED. Y usando esa plataforma DotSub, se llegó a este punto a tener charlas en 82 lenguajes y el español siempre se ha mantenido como uno de los idiomas más traducidos. Eso involucra la labor de 6.697 personas alrededor del planeta. Yo me conozco con unas cuantas de ellas, tres o cuatro tal vez. Pero entre todos, en esa colaboración mucho más macro, empiezan a emerger cosas como esta. Hay un ejemplo mucho más claro de eso, que ustedes sin duda conocen, que es este, Wikipedia. Wikipedia es la misma idea. Usted tiene una plataforma para la colaboración. Y hay un fin que se persigue. Y la colaboración empieza a ocurrir. A lo largo del camino, obviamente, empieza a generarse la necesidad de tener reglas para que la colaboración sea efectiva. ¿Qué ponemos? ¿Qué borramos? ¿Cómo hacemos que el asunto no sea tendencioso? Etcétera. Es por la misma naturaleza de lo que hace Wikipedia. Pero el punto es que estamos hablando de una perspectiva un poco diferente. de cómo hacemos para diseñar para que ocurra la colaboración. Así que, pensándolo desde esa perspectiva, lo que yo veía, en términos tal vez algo más gráficos, era algo como lo siguiente. Que habitualmente, lo que uno tiene es una cosa que empieza y tiene un final. Pero que esas plataformas hablan de una cosa diferente, hablan de una cosa que se parece más a una espiral. Una espiral que tiene un inicio, sí, pero que va girando sobre sí misma y nos permite visitar cosas que ya habíamos visitado. No es un proceso lineal, es un proceso un poco diferente. Y el punto con esto es que yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿cómo podría yo acercarme más a la espiral y no tanto al proceso lineal que recuerdo haber vivido siempre? Porque, para bien o para mal, al menos en mi experiencia como estudiante, esta flecha con un fin es lo que ocurre habitualmente en nuestras experiencias de aula. Tenemos un curso que dura un semestre o que dura tantas semanas y se acabó. Y si estamos usando una tecnología LMS, pues se acabó en serio, porque el registro es necesario quitarlo para ponerlo en backup y poner el curso siguiente. Así que mi pregunta a ese punto es, ¿cómo hago para acercarme más a una espiral? En términos de ambientes de aprendizaje. ¿Cómo hago para diseñar, para que ocurra colaboración en ambientes de aprendizaje? Esa es, digamos, la pregunta con la que yo empiezo a moverme. Y en relación con esa pregunta, ya habíamos aprendido algunas cosas con la experiencia de los talleres Educampe. Lo que hemos encontrado con esos talleres es que cuando uno cambia el espacio en el cual trabaja la gente, cuando le permite sentarse en el piso a aprender con computadores, cuando modifica y propone otras formas de comunicación, otras formas de interacción, otras formas de conversación, empiezan a ocurrir cosas interesantes. Eso ya lo hemos visto con los talleres Educampe. Y lo hemos visto a escala macro. Esa es una foto del taller que hicimos en 2009 en el Foro Nacional de Pertinencia. Tuvimos 120 personas en el mismo lugar, unas cuantas horas solamente, en un ejercicio muy, muy interesante. Y la pregunta entonces que aparece para mí a partir de la experiencia que ya hemos tenido con los talleres Educampe es, bueno, ¿cómo hago yo para llevar eso, que fue muy interesante en mi experiencia inicial, presencialmente, ¿cómo hago para articularlo con esa pregunta de la espiral? ¿Cómo hago para llevar esas cosas interesantes, esas cosas ricas de esa experiencia a un entorno en línea? Y lo primero que encontré, que me gustaría compartirlo con ustedes, es que la tecnología, en ese caso, se convirtió en una camisa de fuerza, inesperada, pero en una camisa de fuerza. Así que mi primera decisión, y tal vez ustedes entenderán más adelante por qué, fue olvidarme de cosas como esta. Lo que voy a hacer, sea lo que sea, no lo voy a hacer en Moodle, ni lo voy a hacer en Blackboard, ni lo voy a hacer en ninguna LMS. Adiós. No quiero, por lo pronto, usarlo. Y eso me genera un problema, obviamente. Porque, bueno, ¿por qué no quiero usar una cosa como esta? Porque yo no diría que sea problema de la herramienta como tal, pero el uso que hemos hecho, y que solemos ver de esa herramienta, se parece más a esto. ¿Vale? Tiene un inicio, tiene un final, se acabó. Siguiente. 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 Inicio, final, se acabó. Siguiente. Entregue, publico PDFs, publico respuestas. Siguiente. Eso no es lo que yo estaba buscando. Yo quería acercarme más a la espiral. Y la única alternativa que yo tengo frente a eso son todas estas herramientas. Entonces, lo que me digo es, bueno, ¿qué puedo hacer yo con ese montón de herramientas públicas? Con todo ese montón de cosas que están disponibles, que la gente ya está usando algunas de ellas, ¿cómo hago para acercarme a esa espiral que estoy persiguiendo? Y lo que termina siendo fue casi que un problema de plomería. Esto empezó en 2009, lo iniciamos con la Universidad de La Sabana, en un curso que se llamaba e-learning. Era un curso acerca del presente y futuro del e-learning en nuestro contexto local. Y lo que hicimos fue hacer esto, pedirle a cada participante que creara un blog personal. Pero como tener un blog personal significa que, pues, esto es traumático. ¿Cómo yo, como facilitador, voy a estar detrás de cada blog? No hay tiempo que alcance, no se puede. Así que ahí tiene que haber una manera de resolver eso. Afortunadamente la hay. Yo eso lo conecté, le pedí a los participantes que inscribieran su blog en un formulario de Google Docs. Y de manera automática llevé el contenido de ese formulario que estaba en un wiki a una cosa que se llama Yahoo Pipes. Todo eso son herramientas públicas. Pero el punto no es las herramientas, sino lo que uno puede hacer con ellas. Entonces, en Yahoo Pipes yo hago ahí un trabajo de plomería, como les digo, y genero un único flujo de información que conecto con otra herramienta. Y esa herramienta lo que hace es generar un correo electrónico diario. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es cerrar un ciclo. Primero, necesito que la gente envíe información para participar en el curso. Eso lo hacen a través de su blog personal. Pero necesito también que la gente esté enterada de lo que está pasando, no solamente yo. Así que, toda esa vuelta es para generar un sistema que le permita a la gente suscribirse a un correo electrónico, uno que le llega cada día con la compilación de todo lo que está pasando en el curso. En términos prácticos, eso significa que la gente no tiene que entrar en ninguna plataforma, sino que con suscribirse a un buzón, a una dirección de correo y con escribir en su blog, basta. Con eso basta. Uno dice, con eso basta. Pero resulta que la realidad es mucho más complicada y que a tan solo hacer un blog ya es una actividad entretencionante y traumática. Una cosa recurrente, en línea con lo que se mencionaba hace un rato, es que los blogs le dan mucho peronino a la escritura, a pesar de que uno puede incluir allí cualquier otro tipo de medio, video, audio, imágenes, lo que sea. Pero desde el punto de vista tecnológico, ese fue como el esquema que yo intenté poner en marcha para acercarme a esa espiral. ¿Por qué? Porque aquí hay un potencial interesante. Cuando el curso se acaba, cuando un curso con un inicio, un final definido se acaba, el sistema de comunicación sigue activo. Eso quiere decir que si una persona escribe posteriormente al final del curso en su blog, le va a llegar en el diario. Esas cosas siguen activas. Entonces la idea es generar infraestructura que le permita a la gente continuar en contacto si lo desea. Pero insisto, eso es un potencial en principio. Pero no es solamente un problema de tecnología, porque con una disposición como esa usted puede tener un inicio, un final, siguiente y se acabó. Habría que pensar también en otro tipo de cosas. Así que, inspirado en el trabajo de personas como David Wiley, George Simmons, Stephen Downs, en 2009 me lancé a intentar hacer un primer curso abierto. ¿Qué significa eso? Cuando usted mira un curso típico, usted tiene materiales y habitualmente los aprendices, todos los que están en ese medio, giran alrededor de esos materiales. La manera como uno se relaciona con esos materiales, uno podría decir, corresponde como a la estrategia pedagógica que uno propone. Algo se hace con ellos. A veces memorizarlos, a veces contestarlos en un examen de selección múltiple, a veces es trabajo por proyectos. Pero hay algún tipo de relación con ese material de fondo. Y para este caso en particular, relacionarse con esos materiales era escribir en los blogs y comentarle a los blogs de otras personas. Entonces, esas eran como las dos tareas importantes. Y eso llegó configurando algo interesante. Y es que ese personaje de naranja que está abajo no está conectado. Puede que haya leído todo, pero no hay una conexión porque no está escribiendo en su blog. Esto, si usted le pone un círculo alrededor, constituye el límite imaginario, pero muy tangible, de un curso típico. Entonces, estamos en un espacio limitado, somos un número específico, tenemos ciertos materiales, tenemos un inicio y tenemos un final. La pregunta que yo me hacía entonces es ¿cómo hago para ampliar ese límite? ¿Cómo hago para incluir a nuevas personas en ese límite? Que estén participando en igualdad de condiciones con todos los demás. Recuerden que lo que estoy tratando de hacer de fondo es acercarme a la espiral, tratando de lograr, generar una plataforma en donde se produzca la colaboración, donde ocurra la colaboración. ¿Qué pasa si además yo le doy la posibilidad a cualquier persona que traiga sus propios recursos, a que incluya sus materiales, lo que quiere recomendarle al resto en esa red? Y, obviamente, que otras personas externas, mucho más afuera, estén interactuando también en ese proceso. En términos prácticos, cuando uno llega al final de un curso y esos límites imaginarios desaparecen, lo que uno tiene es el dibujo de una red. Una red que incluye tanto a personas como a recursos. Una red extendida, ampliada. Y una consecuencia interesante. Cuando el curso se acaba, no se apaga un switch y desapareció todo el contenido. Cada persona tiene control sobre el contenido que produjo a lo largo del curso. Es su blog personal. No es el espacio ni institucional, ni el que yo definí. Es completamente personal. Eso es lo que nos lanzamos a hacer en 2009. Jugar con esas dos ideas. Tener esa plataforma, en términos tecnológicos, y permitir la entrada de personas en modalidad abierta. Y uno puede lanzarse a... Bueno, de hecho lo hicimos. Uno no solo puede, sino que tratamos de mapear un poco qué ocurría a lo largo de un curso. Entonces, dibujamos a las personas que estaban tomando el curso, recibiendo notas, retroalimentación, como cuadrados de color morado. Dibujamos a las personas en modalidad abierta como círculos azules. Y a otras personas que no tenían blog, que no estaban participando en esa condición, pero que estaban comentando como trapezoides rojos. Y esto era lo que emergía en los primeros cursos. Entonces, este es un grafo que muestra la conversación en la primera edición de e-learning con la Universidad de La Sabana. Cada flecha representa un comentario en el blog de una persona. Como podrán ver, el grupo era pequeño, la densidad no es tan alta. Y por cierto, el tamaño corresponde a la cantidad de mensajes recibidos y enviados. Entonces, el tamaño denota también la visibilidad de una persona en esa red. Y esa es una red que emerge a partir de la conversación en blogs. Hicimos otro curso, esta vez con la Universidad de Afit, que se llama Grupo Redes y Comunidades. Y esa era la configuración que aparecía ahí. Como verán, hay mucho, hay más protagonismo de las personas en modalidad formal que las de modalidad abierta. No son muchos los que hay en modalidad abierta. Se inscribe un montón de gente, pero siempre quedan pocos. Pero empiezan a verse unos patrones interesantes. Empieza a ser muy fácil de ver qué personas están hablando mucho con otras, quiénes son los nodos importantes en esa red. Eso es una cosa que no es tan fácil ver y que enriquece mucho el proceso de seguimiento. Este es otro más, el año pasado, e-learning. Entonces, miren que aquí ya tenemos más gente, pero hay una necesidad mayor. Y hay una cosa interesante. Esos dos participantes en modalidad abierta son los más visibles en la red. Y eso empieza a generar un malestar curioso para los participantes formales. Porque, hombre, ¿cómo puede ser que este personaje que no está pagando participe más que yo? Y no le van a dar un certificado, nada, pero está participando más que yo. Eso empieza a generar un escozor interno extraño. Y, en términos concretos, empieza a jalar la actividad de la red. Así que esos dos personajes se convierten en movilizadores de toda la red. Es como si empezaron a arrastrar al grupo. Y noten una cosa importante. Yo estoy por aquí abajo. Soy este diamante. Yo soy uno más en esa red. Y yo no soy el protagonista de la red. Es deliberado. Yo estoy cediendo el control. Lo más importante no es mi voz. Yo estoy proponiendo actividades para que las personas hagan. Pero lo importante es la interacción que se da entre todos ellos. Un efecto interesante de esos participantes en modalidad abierta es que ya no es el docente el que está empujando ni arrastrando. El que está diciendo, hay qué hacer. Si no hay alguien externo que se está poniendo la camiseta literalmente y está jalonando. Eso tiene un efecto muy interesante en términos de compromiso. Pero esto es una foto en el tiempo. Ese es el final del curso. Es más interesante cuando uno ve cómo va evolucionando el curso. Entonces, lo que van a ver a continuación, les recuerdo, cada flecha es un comentario en un blog. Y así es como fue evolucionando para el curso docencia en ambientes de aprendizaje con el curso de TIC que hicimos con la Universidad Bolivariana en 2010. y así es como fue evolucionando la Universidad Bolivariana Como verán, es tan interesante ver la foto en el tiempo como la manera como va evolucionando, porque la participación de la gente va cambiando a medida que pasa el tiempo. Entonces, esta configuración final no se conserva desde el inicio. Empezaron pocos, fueron agregándose más, algunos crecían, se achicaban. Empiezan a cambiar cosas en función del tiempo y de la participación que tiene la gente. Y empiezan a aparecer tanto relaciones que tienen una explicación, obviamente. Mucha de la configuración que se observa, de los patrones que se observan aquí, tiene una explicación. Y empiezan a aparecer también cosas un poco inesperadas. Por ejemplo, este señor, Janice El Chapart, no tiene un blog. Él decía que no va a tener un blog en el curso. Pero me escribió diciendo, bueno, yo quisiera comentarle en detalle a las personas que están docentes de idiomas. ¿Quiénes son? ¿Me permite? Adelante. Entonces, él empieza a buscar identificar a las personas que son docentes de idioma y por eso hay, saliendo de él, tantas relaciones fuertes con muchos participantes de modalidad formal. Esas personas que están por aquí son docentes de idiomas. Y recibieron un nivel de seguimiento de parte de un voluntario. ¿Vale? Eso por sí mismo ya es interesante. Pero aparecen otras historias interesantes. Por ejemplo, por aquí hay un señor... Bueno, una cosa importante antes. Si usted quita a todos los participantes en modalidad abierta, eso es lo que queda. Note la riqueza, enorme riqueza que le está generando al proceso el tener a los participantes en modalidad abierta. Es algo con lo que a veces no es tan fácil experimentar. Y por muchas razones. A veces porque nos cuesta trabajo introducir a nuevas personas en nuestros cursos. A veces porque la tecnología no nos lo permite. Cuando yo tengo que enviar cuatro cartas solicitando permiso para que alguien que no es estudiante matriculado ingrese a un curso, eso limita un poco los procesos. Pero el punto aquí es que la riqueza es enorme y que empiezan a aparecer unas historias interesantes. Por ejemplo, este señor que está por acá, que se llama Guillermo Roldán, es un docente de la ciudad de Medellín. Es un docente de esos que uno dice, pilo, muy pilo, muy dedicado. Él estaba haciendo dos maestrías a la vez, docente premiado, no se queda quieto. También es que cuando uno tiene compañero de curso dice, ay ya, quédate un poquito quieto. Es esa misma persona. Y él es docente de matemáticas. Este curso se trata de docencia de enseñamientos de aprendizaje mediados por TIC. Pero resulta que yo no sé nada acerca de la diáctica, de la matemática. Yo no tengo idea. Yo no le puedo apoyar a él en ese aspecto. Hay una docente de México que ingresó al curso, se llama Blanca Parra. Ella es doctora en la diáctica de las matemáticas. Y por alguna razón ingresó al curso. No estuvo mucho tiempo, solo estuvo en la primera parte. Pero mientras estuvo, habló de algunos experimentos que había hecho con sus estudiantes. Y Guillermo lee una de esas cosas en el diario del curso y dice, yo quiero hacer eso, esto me gustó. Así que yo voy a ir a hacerlo. Sin decirle a ella, necesariamente. Entonces él empieza a hablar en su blog respecto a lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer. Y esta persona, que se llama Luis Rafael Amario, que es un docente de Venezuela, también en modalidad abierta, aparece y dice, conversemos. Y cuando yo me doy cuenta, después de unas cuantas semanas, ellos están hablando con alguna frecuencia a través de Skype durante tres horas. Ese es un nivel de atención que yo en la persona no puedo dar a cada estudiante. Pero que se hace posible cuando uno descentraliza esa labor. Cuando ya no hay un único docente, sino que todos tenemos responsabilidad por el aprendizaje de los demás, ese tipo de cosas pueden empezar a ocurrir. Ese tipo de colaboración a partir de cosas que en realidad les interesan a cada persona, empieza a ocurrir. Además de eso, si ustedes ven aquí, encontrarán por acá que hay un montón de trapezoides rojos. Resulta que esos son estudiantes de Guillermo. Entonces él además de todo los trajo a su blog, los incluyó en el wiki del curso y nos iban generando un pequeño caos. Pero fue muy interesante que él se arriesgara a traer a sus propios estudiantes e incluirlos en la dinámica. Otras, eso a mí al menos me ha hablado de otras formas de colaboración que tienen que ver con esta espiral que les mencionaba inicialmente. Pero esto es solamente un... Miren que hasta este punto yo todavía estoy en la lógica de un curso. Estos eran pruebas de concepto. A ver cómo nos funcionaba, si la tecnología funcionaba, fuimos ajustando cosas. El proceso funciona bastante bien. Tiene muchísimo más detrás de lo que les estoy contando, pero el tiempo es corto. Así que yo ya tengo un primer punto para esa espiral. Pero todavía es un curso que empieza y que termina. Así yo siempre utilizando la misma infraestructura, no es tan fácil que la gente permanezca enganchada. Lo que yo me imaginaría es una cosa, volviendo al dibujo inicial, lo que yo me imaginaría es una cosa tal vez en esta línea, en donde yo tengo puntos que delimitan el inicio y el final de una cohorte, y en donde cada cohorte va recorriendo un camino específico de esa espiral, pero no solo un camino que nos permite mirar hacia adelante. Al final de cada cohorte se piensa hacia dónde podemos seguir, sino que, adicionalmente, cada cohorte está construyendo sobre lo que pasó antes. Hay un proceso de construcción sobre los niveles más bajos de la espiral. Esto era lo que yo quería hacer en realidad, pero no había podido hacerlo hasta ese momento. Y eso implica algunas cosas de lo tecnológico. Como les decía hace un rato, implica que si yo, a este ciclo de herramientas, agrego nuevas personas, y esas personas tienen sus propios blogs, bastaría con que se suscribieran a los diarios para que estuvieran en contacto con lo que los anteriores dijeron y con lo que los que siguen van a decir. Significa también que esta red empieza a tener otro cariz, porque ya no tengo un grupo estable de estudiantes formales, sino que ese grupo va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Va a haber participantes que fueron formales antes, pero que después van a estar en modalidad abierta o que van a estar en la zona más externa de la red. Eso empieza a generar un montón de problemas respecto a cómo manejo yo esto y cómo lo dibujo también. Pero lo que encontré a ese punto era que yo en realidad estaba moviéndome desde una perspectiva específica. Y esa perspectiva yo la resumo en tres palabras. Lo que yo estaba tratando de hacer era pensar en red. ¿Qué significa pensar en red? Cuando digo pensar en red no me estoy refiriendo ni a Facebook, ni a Twitter, ni a LinkedIn. No se trata de eso. No se trata de las plataformas de redes sociales ni las herramientas, sino de concebir en las redes sociales de una perspectiva más amplia, como se sugería en la presentación anterior. Las redes sociales como el tejido de nuestra sociedad, que han estado ahí todo el tiempo y que las herramientas tecnológicas ayudan a amplificar y a visibilizar en buena medida. Cuando uno piensa en eso, pues uno tiene que detenerse un instante a ver qué significa eso de red. Y en una perspectiva muy, muy, muy simple, una red, en principio son nodos. Esa es una representación de una red donde un nodo pueden ser personas o pueden ser en otras representaciones, artefactos tecnológicos, qué sé yo. Y donde empiezan a aparecer unos retos muy puntuales. Primero de ellos, fortalecer nodos existentes. Lo que yo estoy haciendo en una experiencia de este tipo es, de manera deliberada, tratar de fortalecer a cada individuo. ¿Por qué? Porque si hablamos de interdependencia positiva en el trabajo colaborativo, yo solamente colaboro a la larga con quien me pueda aportar, con quien es lo bastante fuerte para ayudarme. O si no, yo voy a terminar en una configuración donde yo leigo a los otros qué hacer. Si yo tengo nodos fuertes, la colaboración y la comunicación misma se empieza a volver un poco más horizontal. También tengo el reto de incluir nuevos nodos. De eso se trata la modalidad abierta. ¿Cómo incluyo nuevos nodos tanto de personas como de tanto individuos como de información en esa red? Y cuando uno piensa en red, además de nodos, piensa también en conexiones, en puntos de contacto entre esas personas. Pero no solamente en la conexión como tal, sino en las señales que están fluyendo a través de esa conexión, de esa relación. Y aparecen otras dos tareas importantes. Primero, aprovechar las conexiones existentes. ¿Cómo hago para visibilizarlas y estimularlas? Y segundo, ¿cómo hago para promover nuevas conexiones? Y si algunos de ustedes están familiarizados con las ideas del conectivismo, lo que se propone a ellos es que esas conexiones pueden ser de tipo neuronal, conceptual o social. Yo no voy a detenerme allí porque siento que nos lleva a una discusión que creo que no es lo más importante en este punto. Pero lo cierto es que hay un reto de promover nuevas conexiones. Y hay una observación adicional. Cuando hablamos de redes sociales, una red social, de hecho, es un ejemplo de un sistema complejo adaptativo. Y sistemas complejos adaptativos hay, a su vez, otros montones de ejemplos. Por ejemplo, internet o las redes de computadores o multitud de fenómenos biológicos y sociales también que hablan de los colectivos humanos desde una perspectiva un poquito distinta. Yo me encuentro con eso a finales del año pasado y lo que noto es que esta representación que yo estaba haciendo porque me parecía muy interesante, en realidad corresponde a la representación de una red social que a su vez es un sistema complejo adaptativo. ¿Cuál es el punto ahí? Cuando uno habla de sistemas complejos adaptativos, hay una característica importante de esos sistemas. Dos. Primera, la autoorganización. Son sistemas que se autoorganizan en función de los estímulos externos para responder a sus estímulos y para generar nuevos significados. Y emergencia. Emergencia significa que en esa red, en esa enorme red, empiezan a aparecer cosas que no estaban previstas, que no se habían contemplado antes. Así que yo me pongo un poco atento para tratar de ver cuáles son las cosas emergentes que están ocurriendo aquí. La historia que les contaba de Guillermo, para mí es un fenómeno emergente, porque eso no estaba planeado. Yo nunca en el curso se decía, busque a un docente de su área que esté en modalidad abierta, lea lo que él está publicando y haga un proyecto en compañía de otro docente. No. Eso fue algo que a él se le ocurrió. Es emergente. No estaba en el diseño del curso. Entonces, esa posibilidad de pensar en esta espiral con esos puntos apareció este año en un trabajo que empezamos a hacer con docentes uruguayos. Es una experiencia que llamamos ARTIC, Aprendizaje en Red con Uso de TIC, le decimos de cariño ARTIC, y que la estamos realizando con el Plan Ceibal, con la Dirección de Educación del Plan Ceibal, que es el organismo de Uruguay que está liderando todo el proceso de un computador por niño en Uruguay. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de esa iniciativa. Uruguay fue el primer país en el planeta en donde cada niño en primaria tuvo un computador, ahora se está entregando en secundaria, y eso empieza a generar un montón de cambios, un montón de cosas que apenas se están descubriendo, y son las que se están aprendiendo. Así que tuve la fortuna de que me invitaran a ser parte de ese proceso. Y lo que organizamos fue una experiencia que articula lo que ya hemos aprendido con los talleres de UCAM con esas cosas que yo ya estaba aprendiendo con mis cursos abiertos. El proceso empieza en una semana cero, un inicio del camino, en donde nos encontramos presencialmente, y cada persona hace un reconocimiento de su ambiente personal de aprendizaje. Y empieza a explorar, a partir de ese reconocimiento, cómo enriquecerlo con otros, a partir de una discusión que hacemos durante toda una jornada. Luego nos vamos a trabajar en línea, con una dinámica un poco diferente. Cada persona, como les decía, tiene un blog, y lo que hace en ese blog es resolver desafíos. Y hay asuntos muy sutiles de lenguaje que hemos encontrado que son poderosos. Algunos decentes decían, nos parece muy agradable que no sean tareas ni consignas, sino desafíos, porque eso me reta. Algo tan sencillo como eso empieza a generar otro tipo de cosas en los participantes. Pero esos desafíos son cosas muy sencillas. Ya les voy a mostrar un poco más de ellos. Y se desarrollan en varios ciclos. El primer ciclo está dedicado a imágenes, audio y texto. Es una experiencia de apenas seis semanas. En la primera semana, las personas experimentan con el uso de la tecnología, y en la segunda tienen que llevar eso a su aula de clase. Son docentes en secundario. Y, como les decía, cada uno tiene su blog personal. Como verán, la diversidad es enorme. Como que la formación y muchas cosas de cada persona empiezan a salirse a través del mismo blog. Y estos son algunos ejemplos de los productos que ellos generan en la primera semana. Es un collage de eso. Entonces, ¿por qué hay tantas cosas azules? Porque un desafío es, tome una foto donde el protagonista sea el color azul. Entonces, cosas muy sencillas, es publiquela en su blog. Tome una foto al infinito. O haga un collage con las letras de su nombre. Y empiezan a aparecer cosas interesantes. Empiezan a aparecer, por ejemplo, docentes... Lo perdí en este momento. Docentes que involucran a sus hijos en el proceso. Entonces, ven, haz las letras de mi nombre y yo te tomo fotos. Y luego las subo a mi blog. O yo hago las letras de mi nombre en mi jardín y luego lo subo a mi blog. Se vuelve un proceso mucho más, es un reto de tipo creativo en lugar tecnológico. La tecnología también duele, y duele bastante. Pero para quienes son diestos en la tecnología, lo creativo tiene mucha riqueza. Y para quienes no son tan diestos en la tecnología, la excusa no es aprender a usar el blog ni las distintas herramientas. La excusa es, tome una foto y publiquela. Cuando las personas empiezan a ver lo que otros publican, empiezan a inspirarse y a hacer cosas interesantes. Este es otro ejemplo. Otro ejemplo. Hay muchas versiones de esa foto del infinito. Algunos usan cámaras web, otros usan una cámara normal y espejos. Hay otro que es, tómele una foto a una ceibalita. Ceibalita es el nombre de los computadores que entregaron. En una situación inesperada. Y alguien tomó esta foto de por acá, a partir del relato de una docente que le decía que estaba llevando su ceibalita al baño porque el tiempo no le alcanzaba para todo lo que tenía que hacer. Lo importante aquí es que ese tipo de cosas empiezan a hablar no solo de la tecnología que estamos aprendiendo, sino que empiezan a poner mucho de cada persona en juego. No estamos hablando del blog en abstracto, sino del blog de tal persona y en tal foto específica. Es una experiencia mucho más humana, si se quiere. Este es un ejemplo del correo que les llega diariamente a todos. Entonces, hay un listado con todo lo que todos dijeron en un día y abajo, aquí no solo lo que vamos a mostrar, está el texto completo de todo. Esa es una manera sencilla de hacerle seguimiento a todo el proceso. Y hemos ido desarrollando algunas herramientas que nos faciliten hacer seguimiento a eso. ¿Quién escribe cuándo? ¿Cuál es el total? ¿Dónde hay silencios? ¿Quiénes no están hablando? Etcétera. Pero una observación importante es que lo que encontramos es que no hay tanta tecnología disponible para ese tipo de procesos. Ese es un reto, pero a la vez es un problema. Obviamente. Y cuando empezamos a dibujar, los dibujos se hacen mucho más complejos. Aquí estamos hablando de varias cohortes, de varias cohortes de personas, de grupos de 100 personas o más que están participando al mismo tiempo. Y eso ocurre en un ciclo. Hay otro ciclo que tiene que ver con video, en donde de nuevo se exploran posibilidades y se llevan al aula. La gente experimenta con cosas muy simples y ven y nos cuenta cómo le va. Y en el último ciclo, hay dos últimas semanas en donde se elabora una pequeña propuesta de integración de la tecnología. Pero lo que proponemos no es una nueva metodología para... No. Sino una forma distinta de organizar su información. Use un mapa mental para organizar lo que se está pensando en cuanto al uso de la tecnología. Y siempre publiquelo, siempre hágalo visible para los demás. Otra regla tácita que está en el proceso es se vale inspirarse en las ideas de otros. Antes decíamos se vale robar las ideas de otros. Pero en realidad no se trata de robar. En realidad se trata de inspirarse y se trata de construir sobre eso. El proceso termina con un nuevo encuentro presencial en donde nos encontramos nuevamente, pero es un encuentro distinto. A mí me cuesta mucho trabajo expresar lo que ocurre en ese tipo de encuentros. Pero lo cierto es que la gente cuando llega tiene un montón de historias de batalla para compartir. Ah, tú eres el que publicó tal cosa. Ah, tú fuiste el que me ayudó con tal otra. Ah, tú fuiste el que hizo no sé qué. Eso empieza a generar una discusión distinta. Y a lo largo de esa jornada de trabajo se piensa un poco respecto a cuál es el camino que hemos recorrido, qué aprendimos y hacia dónde podemos continuar. Eso es parte de lo que tienen que hacer los docentes. Lo interesante con eso es que bueno, es una experiencia de seis semanas, pero después de una experiencia de seis semanas viene otra corte. Eso quiere decir que si bien tuvimos una primera corte de ciencias sociales, luego tuvimos una de lenguajes y comunicación y en ese momento justamente estamos trabajando con docentes de ciencias experimentales. Pero la tecnología que estamos usando y la lógica misma permite que los de ciencias experimentales tengan acceso a lo que dijeron los de ciencias sociales y que los de ciencias sociales lean lo que están haciendo los de ciencias experimentales. Tenemos distintos mecanismos que nos permiten compilar ideas de la gente, no grandes proyectos, sino cosas muy sencillas. La idea siempre es tratemos de usar la tecnología para inspirarnos, para hacer cosas que no hemos hecho antes, obliguemos a hacer cosas que no hemos hecho antes. Y eso pasa también por mí. Para mí la experiencia es muy gratificante porque me he obligado a hacer cosas que de otra manera jamás habría hecho. Lo interesante, desde mi perspectiva, una de las muchas cosas interesantes es que el proceso empieza a tocar cosas que para mí son inesperadas y que me empiezan a hablar de otra lectura respecto a esos procesos de formación docente. Nos hace mucho bien creer que podemos. Es la base de todo cambio, de cualquier cambio, inclusive dentro de nosotros mismos. Y una de las cosas que me pasó con Artil es que más allá de lo que haya aprendido de las tecnologías, que en realidad hice un picoteo, que sé de todo un poquito, pero en realidad está empezando. Pero me cambió la cabeza en cuanto a creer que soy capaz en cuanto a lo que tiene que ver con la autonomía. Saber que podemos empezar de donde queramos y hacia donde queramos. La autonomía creo que es una elección increíble. Espero que sea adelante. Noten eso. Aprendí algo de tecnología, fue un picoteo, pero nos hace mucho bien creer que podemos. Me di cuenta que podía. Eso es algo que yo en realidad no había escuchado antes en los procesos de formación y que este tipo de cosas empiezan a generar. Es un tema recurrente en muchos docentes. Yo puedo. Descubrí que soy capaz. Descubrí que la tecnología no es una amenaza. Ni vienen los nativos a invadir mi entorno y a acabar porque yo soy inmigrante y nunca voy a aprender. No. Este no es el tiempo de los nativos. Este es nuestro tiempo también. Estamos vivos aquí y ahora. Y ese es un mensaje recurrente en esa experiencia. Entienda que usted está aquí, que usted puede aprovechar la tecnología para muchas cosas. Pero vale la pena empezar por cosas sencillas. Por eso el sentido de esos retos sencillos. Empecemos por cosas sencillas y vaya empezando a caminar su propio camino. Sobre todo eso. Su propio camino en compañía de otras personas. Ese es un mensaje recurrente en la experiencia. Y tenemos también cosas como esta que me parecen muy simpáticas. Ella es una docente de biología pero que también da informática. Entonces, lo que dice es que en una de sus últimas entradas en su blog, antes de que terminara su corte, dice que ha llegado a comprender otro significado de trabajar en una comunidad de aprendizaje. Lo simpático es que dice que debe ser el ejercicio más claro de comunidad que he vivido y eso que me fui a plantar huertas orgánicas en comunidad hace unos años. Yo no logro imaginar una cosa más comunitaria que plantar huertas orgánicas. Pero ella que lo vivió dice que esto que vivió en el curso fue un ejemplo muy bueno de trabajar en una comunidad de aprendizaje. Así que a partir de un camino un poco más sencillo tal vez en términos tecnológicos y en términos de contenido si se quiere lo que logramos es otra actitud en los docentes. Esta docente terminó la corta anterior le fue muy bien y la traje a pantalla porque en el último encuentro se encontró con otro docente que había hecho un trabajo muy interesante y decidieron durante el último encuentro que iban a hacer un proyecto juntos. Luego en su blog contó que iban a hacer un proyecto juntos pero lo interesante de la historia para mí es que al final de su entrada en su blog dice ¿y cuál es la razón por la que vamos a hacer este proyecto? Dos puntos divertirnos. Cuando un docente quiere lanzarse a hacer ese tipo de cosas por diversión yo siento que es mucho el terreno que hemos ganado y hay una motivación que queda viva y que el gran reto ahora es empezar a capitalizarla obviamente hacia donde nos dirigimos con eso. La otra cosa importante es que ella al igual que otras personas de la segunda corte de Arctic que era de lenguajes y comunicación terminó bien su curso pero ahora lo está tomando nuevamente en modalidad abierta. En su blog decía quiero tomarlo en modalidad abierta para darme la oportunidad de verlo desde otra mirada más tranquila y efectivamente no se alcanza a ver en la imagen que les mostré pero es una de las personas más activas en los grafos de comentarios. está aportando muchísimo a quienes están llegando así que el proceso empieza a generar otras cosas inesperadas. Al final de lo que estamos hablando es de diseñar para colaboración como les decía de lograr tener una plataforma que nos permita que la colaboración a partir de las necesidades reales sentidas a partir de los problemas que cada cual tiene se haga visible. pero también hay una cosa adicional allí y es algo que he aprendido en los últimos meses que también hay un reto de diseñar para emergencia para que ocurra la emergencia para que cosas inesperadas ocurran y en esa medida cuando uno empieza a unir una cosa con otra aparece lo que aparecía creo en el sugerido en el título de la presentación que era colaboración emergente a lo que le estamos apostando aquí en este proceso que estamos haciendo con Uruguay no es que todo el mundo va a colaborar de la manera en la que los diseñadores del curso definimos sino a que la colaboración a partir de actividades enriquecedoras sino que enganchan a la gente ocurre es inevitable que la colaboración ocurra la pregunta es ¿cómo hacemos para que ocurra y para que sea sentida si se quiere? ¿cómo hacemos para escuchar cosas como las que dice este docente? si lo fuera a definir como es la experiencia yo les diría que es como un beso hay que vivir esto no podés definirlo no podés explicar todas las experiencias la gente que conoces o sea todo el camino que se te abre y la posibilidad de intercambiar con otros conocimientos y que otros te enseñen también un montón de cosas yo no lo pondría en esos términos pero fue otra cosa que nos sorprendió que un docente hable de una experiencia de aprendizaje como un beso hay que vivir no se puede escribir a mí me habla de otro tipo de cosas que están ocurriendo cosas interesantes que están pasando ahí y que tendríamos que empezar a rescatar y hacer mucho más visibles en los procesos de formación no se trata solamente de tener un tutor con una relación de 1 a 20 porque si no es demasiado no hay otras cosas que están en juego y me temo que a veces se nos escapan un poco de nuestro campo de visión lo que me imagino ahora es cómo hacer y si llegaremos a que los estudiantes de estos docentes digan a su vez vivir este curso para mí fue como un beso hay que vivirlo y no se puede escribir me encantaría que ese entusiasmo se pudiera contagiar y es el reto que tenemos en este momento es lo que nos estamos preguntando cómo hacemos para inyectar aún más entusiasmo y transmitirlo a las aulas llevarlo a una nueva generación con otro tipo de mensajes llevar ese mensaje yo puedo yo soy capaz a una generación que va a tener la responsabilidad de arreglar y de seguir arreglando muchos de los enredos que hemos generado en todas estas décadas de fondo digamos que lo que me he puesto como autoexigencia si se quiere es una frase de Gandhi que dice que debe ser el cambio que quieres ver en el mundo me cuesta trabajo todavía pero ahí vamos poco a poco y creo que por ahí pasa mucho de lo que hacemos como docentes si queremos ver estudiantes autónomos debemos ser ejemplo de autonomía si queremos ver colaboración debemos modelar esa capacidad de colaboración y este es digamos el resumen de la experiencia pero como les digo el asunto va más allá no se trata solamente de si estamos aprendiendo acerca de la tecnología o no se trata de cómo comunicamos nuevos mensajes cómo generamos nuevas narrativas como lo pondría en el postman cómo generamos nuevas sí nuevas narrativas nuevos mensajes macro que nos permitan redefinir cuál es el sentido del proceso educativo que estamos viviendo creo que todos hemos escuchado en alguna u otra ocasión que no sé si todos pero muchos estudiantes hacen las cosas porque les toca no porque quieran aprender en lo personal siento que necesitamos urgentemente redefinir nuestra relación con el aprendizaje y recordar que nos le damos les da las cosas